de Aguadilla, vamos mi gente, en el área de la salida mi gente, en el área de la salida solo quieren que están los elite los güeyes van a salir cada 10 minutos en la salida, mi gente, en el área de la salida hasta abajo 7, 2, 1 las salieron ahora me voy al lado El área de salida. 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 Gracias por ver el video.